Algo útil para la gente. Es una organización solidaria que hace una gran labor mundial. Es uno de los mejores inventos de la humanidad. Para mí la Cruz Roja parte de un movimiento humanitario a nivel internacional... ...como personalmente, pues como una gran familia, ¿no? En la que voluntarios, colaboradores y trabajadores... ...intentamos que la sociedad esté un poquito mejor.